Hola amigas y amigos de Erizos, ¿cómo están? Estamos muy emocionados y muy contentos porque el día de hoy tenemos una invitadaza con nosotros que nos va a acompañar en la computadora pero también en el corazón está con nosotros Liliana Arriaga Lachupitos Buenas tardes Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, ¿cómo están? A todos los amigos de Erizos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien ¿A ti cómo te va? Muy contenta, muy emocionada de estar aquí con ustedes para platicar de Chilangolandia Ok, dime, ¿hoy no tenemos a Lachupitos o sí la tenemos? No, pues hoy estamos con Liliana Arriaga que viene precisamente a decirles de Chilangolandia que en esta ocasión es el personaje de Carmen Entonces, como no fue requerida Lachupitos La dejaste descanso Estaba cruda Sí, sí, la dejamos en la casa Oye, ¿y qué se toma Liliana Arriaga? Liliana Arriaga toma, mira en esos momentos, un té de manzanilla Buenísimo Ah, ¿no es como Lachupitos? No, es el peor Bueno, yo quiero que me platiques Liliana Bueno, déjame preguntarte una parte de Lachupitos y si quieres luego podemos avanzar a la película que yo además ya la pude ver y me gustó muchísimo Se bota uno de la risa viendo todo lo que pasa en esa historia, ¿no? Pero platícame, tú eres de aquí, de la Ciudad de México Exacto, exacto, soy de la Ciudad de México Nací ahí por la Colonia Acueducto de Observatorio Entonces puedo ver esos rumbos acá De mí quedó México lindo y querido ¿Y qué es lo que más te gusta de ser Chilanga? Todo, ¿eh? Me encanta Me encanta que a nosotros no se nos atora nada En el buen sentido de la palabra La jiribilla, su calidez, este, su modo de hablar Todo, todo me late Ahora, hace, bueno, estaba viendo algunas entrevistas contigo Con distintos colegas Y hace 26 años inició Lachupitos Inició en un concurso, ¿no? Exacto, hace ya 26 años, exacto ¿Y cómo fue eso? O sea, porque veía la entrevista y decía Bueno, me quedo con la duda de Decías ahí un poco que te inspiraste en tu tío, ¿no? Para hacer este personaje Pero llegaste al concurso y salió espontáneamente ¿Ya lo tenías estudiado de antes? Yo llegué al concurso ya con el personaje Hice casting con el personaje Exacto, el personaje fue creado antes de llegar a este concurso Más nunca, yo no me dedicaba a la actuación y mucho menos Entonces fue mi sorpresa Que gracias a que le hacía burla a un tío De cómo se comportaba Sale Lachupitos Y así fue como llego al casting Me quedo Empiezo a concursar Y es la sorpresa de que Gané el primer lugar En ese concurso llamado Riatatán Ya hace 26 años Sí, y a partir de ahí, bueno Creo que ha sido como una carrera muy exitosa Pero pasan 26 años Y no sé, ¿esta es la primera vez que te Digamos que te divorcias de Lachupitos Para esta película? Sí, es mi primer película En primera, es mi primer película En pantalla grande He hecho más cosas Pero cortometraje, videohomes y así Pero mi primer película en pantalla grande Es esta, Chilangolandia Y donde no está requerida Lachupitos Y efectivamente es la primera vez que la dejo Más bien que no quisieron que estuviera aquí En Chilangolandia Entonces imagínate dejar a mi cobija A mi suéter A mi otro yo Me sentía desnuda La verdad, al principio ¿Y cómo fue la creación del personaje? ¿Fue a partir del guión? ¿Tú lo hiciste? El personaje de Carmen Sí, obviamente del guión Y sobre la marcha Le fui dando vida A Carmen Carmen Esta mujer que Que es una mujer empoderada A su forma de vida Su forma de ser Este, mamá luchona Cuatro por cuatro Todo terreno, ya sabes Y que lucha por su familia Que está enojada Está enojada como vive Con ella misma Con su matrimonio Que ya Esos matrimonios tóxicos Que no existen Esos, Carmen Que no se aguantan Pero ahí están Trata muy mal al marido Carmen es una sinvergüenza Que siempre se quiere salir con la suya Sí No, y el hijo también No, son todo un caso Creo que Los tres, ¿no? Casi no hay de esas familias No Bueno, y platícale un poco A nuestro público De qué trata la película Porque Divertir muchísimo Mi gente Si quieren disfrutar Y reír este 16 de septiembre Tienen que ir a ver Chilangolandia Porque es una comedia de enredos Pero el primer exacto Es comedia Es para que se vayan a divertir Donde le estamos haciendo Un homenaje Y eso dicho por el director A nuestro querido México Lindo y querido Este Son cosas Que ya Este Pasa Que pasan Y nada más El señor director Llegó a pantalla grande Pero de que se van a divertir Se van a divertir Van a conocer Mucho de nuestra De nuestra ciudad En México En toda la estación De la palabra Tanto paisajes Culturalmente Hablando De todo va a pasar En Chilangolandia Pero es comedia Es una comedia Y creo que lo más importante Ahorita es reír ¿Alguna vez te pasó ¿Alguna de las situaciones Que vemos en la película? Digo A todos nos ha tocado Un temblor Por ejemplo Pero así de que Acaba de pasar Bueno Me puso muy mal Me paniquió bastante Exacto El metro Cuando te bajan Donde no ellos quieren Y donde tú no quieres bajar No es la verdad ¿Sabes? Sí El fútbol Yo soy bien futbolera Me encanta Sí Sí Me ha pasado Igual lo de los santitos Yo también me gusta San Julián Estadeo Y soy muy devota De mi Virgen María Entonces sí Yo creo que de todo Tiene Tiene un poco La película De en cuanto me pueda identificar Un poquito De todas las cosas Que pasan Ok Oye Y platícame Una cosa Bueno Esto no te lo dije Hace ratito Pero Erizos también Es un sitio de memes Entonces ¿Cuál es el meme Con el que se identifica? La chupitos El de Soy la oveja ebria De la familia Eres la oveja Bueno y Liliana ¿Con qué meme se identifica? No y también La de No es justo No es justo Se identifica mucho La chupitos El de Liliana ¿Con cuál se identifica? ¿Cuál meme? Hay muchos Me gustan bastantes Me gustan Sí Le dijiste Que Que no tomabas Pero las cosas En serio El gatito Ajá El gatito Me late Sus sí mismos Claro que sí Sí de hecho Te contaba también Que hace poco Tuvimos en Erizos La nota De que estuviste En el hospital Y a mí Me dio mucha risa El humor Con que lo tomaste Digo No quiero preguntarte Por qué Esa hospitalización Pero compartiste Este meme Del suero Y que tenía Una botella De whisky Claro que sí Que la gente Luego se imagina Otro tipo de cosas Pero no Gracias por preguntar Todo bien Y sí efectivamente Estuve en el hospital De entrada Por salida Gracias a Dios Me tenía que hacer Unas endoscopías Bueno creo que En todas las redes Hasta ya me mataron Que ya fallecí Pero gracias a Dios Aquí estoy vivita Y colando Me quiero esperar Hasta el 16 de septiembre Y más Para Chilangolandia Pero sí Aún no estoy muerta Andaba de parranda No me ofreces Unas endoscopías Señores Pero nada más Como que no contesté Luego luego Que tenía Pues ya sabes La imaginación Vuela Y la gente Mitotera Pues más Y a nosotros Que nos encanta el chino No pues dijimos No le di una congestión Alcohólica Yo creo No Fueron Desconten Dos copias Oye Y esta película Cuéntame una cosa ¿La grabaron Durante la pandemia O es antes de la pandemia ¿Cuándo la grabaron? No Ya se había grabado Se grabó ya Mucho antes de la pandemia ¿Cuánto antes? Justo antes de la pandemia De hecho Mucho antes de la pandemia Bueno Exacto no nos tocó La pandemia Y este Que tuvimos que esperar Para que saliera Hasta ahorita Pero no tuvimos problemas Con la pandemia Por eso se ve Muchísima gente Por eso pudimos disfrutar Donde el señor director Grabó Y se vio todo Se vio muy padre Vayan Vayan para que vean Sí la tienen que ver O sea La verdad es que yo la vi Y te ríes muchísimo ¿No? De repente también Creo que pasan cosas Un poco crudas Como Digo Hay una escena Donde tienes tú el dinero Y se están peleando el dinero Y de pronto A uno lo mata Y es como Ay güey Espérate Pero regresas a la risa ¿No? Exacto Pues imagínate Todo el mundo quiere Esos 10 millones de pesos Imagínate Tú tengo todo ese maletín O sea Me voy aquí Cancelo la entrevista Y me voy Esto ¿Cuál crees O cuál dirías tú Que es la importancia En este momento Que seguimos viviendo Que parece que no se va a acabar nunca Refiriéndome a la pandemia ¿Cuál es la importancia De que nos reíamos? Hay mucho Mucho Tenemos que reír Porque esta pandemia A todos A todos Nos cambió la vida A todo A todo el mundo mundial Nos cambió la vida De pandemia ¿Qué hiciste? Yo te vi en la tele Creo que fue cuando más TikTok hice Me clavé con Chupitos A hacer TikTok Me fue muy bien Gracias a Dios Y sí me clavé En estar haciendo Mis cosas Pero así En vivos Ya sabes Con la Chupitos La Chupitos Era la que estaba Más Trabajada En ese aspecto Y sí Así nos la pasamos En la pandemia Generando ¿No? ¿Qué qué? Oye Y a partir de Digo Viene el estreno De la película Que yo espero Que le vaya muy bien Y que sí Que todos vayan a verla Le pido a San Jujita Pero Pero ¿Qué viene Para Liliana Arriaga? Una pausa Para la Chupitos Más Liliana Arriaga ¿Qué sigue? Pues mira Viene Lo que tenga que venir Ojalá que después De que vean a Carmen Y a mí Liliana Arriaga Que me inviten A hacer más cosas De cine Pero yo aún así Sigo con la Chupitos Trabajando Gracias a Dios La Chupitos Tiene bastante Actividad Amén Vamos a ir por Estados Unidos Hacer gira Con mi show Estamos en un programa De YouTube Se llama Las Pinchecitas Que es donde también Sale la Chupitos O sea La Chupitos Ahorita no se queda quieta ¿Sabes? Aunque me encantaría Que me inviten Para más cosas con Liliana Ok Bueno Pues eso Creo que sería Bueno que invitaras Una vez más Al público A que vean la película Que no se la pierdan Espero que sí A todos mis amigos De erizos Los invito Por favor A que vean este 6 de septiembre A festejar Las fiestas patrias Y a gritar Viva México Con Chilangolandia Allá los esperamos Gracias Muchas gracias a ti Chupitos Por platicar con nosotros Cuídense mucho Igual Qué lindo Cuídense mucho Que estén muy bien Y ya Igual Nos vemos Cuídense Bye bye Bueno pues Muchas gracias A la Chupitos Que estuvo con nosotros No olviden Ir a ver su película Y empedarse Este 16 de septiembre También con nosotros Y esto fue todo Por el día de hoy Pero muchas gracias Y nos vemos la próxima Chau